Tiembla el espectáculo mexicano. En los últimos meses, la industria del entretenimiento de ese país se ha visto más opacada que nunca por los escándalos. Actores, cantantes, actrices y hasta youtubers se han visto envueltos en serios problemas que van desde las denuncias por acoso hasta los abusos sexuales. Y es que sin importar su fama o su talento, el lado oscuro de famosos como Ricardo Crespo, Eliazar Gómez, Rix, Just Up, Gonzalo Peña y Vicente Fernández ha dejado entrever varios aspectos de sus polémicas personalidades. En esta sopa instantánea te contaremos más detalles sobre las controvertidas denuncias sexuales que han enfrentado estos artistas. El primero de nuestra lista es Eliazar Gómez. El cantante y actor mexicano fue acusado de violencia doméstica por su pareja, la cantante peruana Tefi Valenzuela, a finales del 2020. Tras una acalorada discusión en su residencia, el actor de Rebelde fue detenido por las autoridades que confirmaron que intentó estrangular y golpear a su novia. Poco después de su sonado escándalo, salieron a relucir otros altercados que habría tenido con sus antiguas parejas, incluida Dana Paola, con quien mantuvo una relación por años. Actualmente está detenido y a la espera de juicio. Su carrera también se vio afectada por la denuncia, pues fue despedido de la telenovela de Televisa La Mexicana y el Güero, donde tenía rol estelar, siendo reemplazado por el actor Ferdinando Valencia. Por otro lado, el famoso youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, llegó al paredón luego de que su colega Nat Campos lo demandara por abuso sexual. La influencer compartió un video en su canal de YouTube donde confesó que Rix se aprovechó de su estado de ebriedad para atacarla sexualmente. Pese a que intentó disculparse con Nat por lo sucedido, el mexicano actualmente se encuentra tras las rejas a la espera de un juicio. Otra youtuber en controversia es Jocelyn Hoffman, mejor conocida como JustStop. La mexicana fue recientemente demandada por una joven de 19 años identificada como Ainara Suárez, quien aseguró que JustStop difundió material explícito de su violación en su canal. Esta situación sin duda puso en aprietos a la youtuber, quien de ser encontrada culpable deberá enfrentar una pena de hasta 14 años de cárcel. A esta polémica lista se le une nada más y nada menos que Vicente Fernández. El cantante también estuvo en el ojo del huracán por dos polémicas acusaciones. Por un lado, una de sus fanáticas lo cuestionó por tocarla de forma indebida al momento en que se tomaban una fotografía. La denuncia estuvo acompañada de un video, donde, en efecto, se nota la mano impropia de Vicente. «No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió tocar mi cuerpo sin mi permiso», declaró la joven. Días después, la cantante Lupita Castro confesó que Chente abusó de ella cuando era un adolescente, pero que nunca tendría corazón para tomar acciones legales. Si crees que terminamos, ahora te contamos lo peor de esta lista. El escaribaldi Ricardo Crespo fue demandado por su expareja y madre de su hija Valentina, quien lo acusó de abusar reiteradas veces del adolescente de 15 años. En su testimonio, Valentina confesó que su padre comenzó a atacarla sexualmente cuando tenía solo 5 años, y que a medida que fue creciendo, también se intensificaron las violaciones. Aunque en un principio Crespo lo negó todo y declaró sentirse horrorizado por la acusación, actualmente se encuentra detenido a la espera de un juicio. Y es que los abusos han llegado también a los hijos de los famosos. La modelo Melanie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal, y el actor y exfutbolista Arturo Carmona, reveló recientemente que fue abusada cuando era adolescente. Aunque no mencionó el nombre de su agresor, se refirió a él como un hermano más de la familia, y destacó que solo fue hasta entonces que pudo hacer pública su verdad. Como era de esperarse, su declaración generó cientos de reacciones en redes sociales, en especial de su padre, Arturo, el cual confirmó que tomará acciones legales contra el abusador de su hija. Finalmente, el actor Gonzalo Peña, recordado por un famoso comercial de servicios hoteleros, también se ha visto envuelto en un escándalo sexual. El villano de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Fue acusado por la presentadora Dani Berriel de ser cómplice en su ataque sexual, aunque la también actriz aseguró que Peña no la violó si estuvo presente en el lugar de los hechos y no hizo nada para impedirlo. Mientras su agresor fue detenido por las autoridades, Gonzalo permanece en libertad, pero fue cancelada su participación en el dramático de Televisa. ¿Culpables o inocentes? ¿Qué pasará con las carreras de estos famosos? Conoce todos los detalles sobre sus casos en lasopa.com. ¡Gracias! ¡Gracias!